Auspicia Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei, Premio Embajador de Japón, Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón. ¡Suscríbete al canal! 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 En cambio, hacemos lo que está a nuestro alcance para poder obtener los productos del Japón. Y también la gente se queda tranquila con esta certificación de un organismo tan importante como Yetro, que dé fe que nosotros usamos productos japoneses. Acá tengo el certificado, la certificación, que es para Noviru. Noviru, recordemos, es uno de los emprendimientos que tienen ahí en el barrio chino. Exactamente, sí. Noviru que está ahí en Mendoza y Montañez, en la esquina, y el otro es Fujisan. Ah, ok, ese es el que tenés vos. Yo tengo Fujisan, vos tenés Noviru. Ok, bueno, aquí dice que es un reconocimiento, una certificación a la comida japonesa, por la utilización de los ingredientes. Y bueno, es pedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca de Japón. Así que importantísimo, porque esto es una validación de dos años. De dos años, exactamente. Dentro de dos años van a tener que revalidar. Exactamente, vamos a tener que revalidar y que podamos traer más productos desde Japón. Bueno, obviamente, nuestras felicitaciones a este premio que es resultado del trabajo. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que ponemos todo el esfuerzo, todo lo que está a nuestro alcance y nos sentimos muy gratificados. Recordemos, porque siempre lo mencionamos aquí también, tanto Fujisan como Noviru conviven en el mismo barrio chino. Sí, sí. Pero para aquellos que no conocen todavía muy bien ambos emprendimientos, ¿qué diferencia tiene entre uno y otro? Fujisan es el que más antigüedad tiene. Y bueno, principalmente se enfoca en lo que es sushi y muchos platos, ¿no? De la comida japonesa, platos calientes, tempura, hay infinidad de platos. Variantes, claro. Variantes. Porque la gente a veces piensa que la comida japonesa es solo sushi, pero no, hay un montón de variantes de platos. Claro, bueno, y Noviru, que ya estamos hace casi 11 años, fue el pionero de ramen en el barrio y es nuestra especialidad, en donde realmente todo el público joven se fue sumando y la verdad que se está haciendo muy popular en el ramen en la Argentina, siguiendo los pasos de Japón, en donde es la comida más popular. Bueno, ahí en el barrio chino tienen estos emprendimientos, pero también tienen otro que está en la zona de Flores. Sí, se llama Miaco, está en Flores, también hace bastante tiempo. No pudimos hacer los trámites todavía de la certificación, la verdad que con todo, con tan atareados, no nos dio el tiempo, pero vamos a hacerlo para también tratar de lograr el mismo reconocimiento. Ese es Miaco y la variante de platos es bastante similar. La variante de platos sí, es bien tradicional, tenemos ramen, sushi, platos calientes, platos calientes, bueno, tempura, carague, hay un montón, hay un montón. La verdad que es un espacio muy, es exclusivo, es cálido, es un oasis dentro de todo el movimiento de lo que es Flores, una zona tan comercial como Nazca y Avellaneda. Y bueno, tenemos nuestra clientela hace muchos años, porque también está hace muchísimos años. Sí, siempre lo que destaco de ustedes es que, bueno, no tenemos la fortuna de tener un barrio japonés como en otros países, ¿no? Como en Brasil, Estados Unidos, pero aquí ustedes han logrado por lo menos instalarse en dos barrios asiáticos, como es el barrio coreano y el barrio chino, ¿no? Puedo decir que somos los representantes y, bueno, y tratando de, bueno, de tener muy buena relación con la gente de la colectividad coreana y la gente de la colectividad china. Primero taiwaneses y ahora más gente de lo que es China continental, ¿no? Ok. Pero, excelente relación y la verdad que nos pone también muy contentos que podamos seguir todos estos años y forjando una amistad entrañable. Ok. Bueno, y la gente obviamente quiere saber mucho más de gastronomía y hoy nos has traído una bandeja especial en que, en donde, bueno, nos gustaría mostrar un poco, ¿no? De qué se trata y que vos nos comentes qué es lo que trae esta bandeja. Sí, principalmente es una variedad, es una tabla de sushi en donde tenemos nigiri, bueno, hosomaki, makisushi, rolls, bueno, con salmón, sashimi. Básicamente, bueno, una tabla de sushi en donde podemos usar muchos de los productos de origen japonés, ¿no? Del cual el certificado da fe, usamos mirin, usamos alga nori, bueno, está el wasabi también, bueno, pero eso es lo que es sushi. Claro, acá en esta bandeja hay una variedad importante, ¿no? De distintos aspectos de sushi. Sí, sí, tenemos sashimi también, sashimi de salmón, sashimi de pulpo, tenemos rolls con mango, que son un poco más del gusto occidental, por tanto esos sabores, pues, el hosomaki que es más tradicional, que es un poco más simple, más sencillo. Y veo algo que a mí me encanta y que viene mucho de tradición de familia, ¿no? Como es el futomaki, ¿no? El futomaki que hacen las abuelas japonesas. Sí, 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 sí. Es riquísimo. Eso ya viene de hace mucho tiempo acá, o sea, el público argentino todavía no está tan acostumbrado, sobre todo porque es un rollo bastante grande, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan cómodo para comer. Muchísimas gracias, Javi, por traernos esta bandeja exquisita, ¿sí? Especialmente queríamos mostrarlo también para, bueno, demostrar que el certificado está bien ganado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pero bueno, gracias, seguramente ahí la producción va a degustar esta exquisitez. Por supuesto. Y desde ya agradecerte que hayas venido aquí. Recordemos, entonces, Fujisan y Noviru están en Barrio Chino, ¿sí? En Barrio Chino, sí, de verano, ahí a dos cuadras de la estación, cerca de las barrancas. Y estamos en un radio Fujisan de Noviru, está una cuadra, básicamente, de diferencia. Estamos sobre la calle Mendoza, Mendoza y Montañeses. Ok, y también tienen redes sociales en donde la gente puede entrar y ver todos los productos. Entran a nuestras páginas web y de ahí están los links a las redes sociales, Facebook e Instagram. Bueno, desde ya, gracias, Javi, por venirte aquí. Felicitaciones, ¿sí? Por este reconocimiento, tanto para Noviru como para Fujisan. Y te reitero nuevamente el agradecimiento por siempre el apoyo que nos dan. Y el saludo especial a tu papá, ¿no? Porque, bueno, tu papá es el socio fundador, ¿sí? De estos emprendimientos gastronómicos. Y, bueno, en este momento está más disfrutando de la familia, de los nietos, ¿sí? Sí, sí, sí. Él arrancó con todo esto y nos sigue acompañando mitad con los nietos, mitad con la actividad. Ok. Bueno, y también quiero aprovechar para mandarle un saludo especial a tu mamá, que es una gran difusora de las danzas japonesas, ¿sí? Muchas gracias. Así que, bueno, seguramente cuando todo esté más tranquilo nos volveremos a reencontrar, ¿sí? Esperemos así sea. Así que, bueno, gracias, Javi, por estar aquí. Y, bueno, muchísimas gracias por esta delicia que dejas aquí. Por favor, espero lo disfruten. Japón hoy. Se realizó el Encuentro Internacional de Jóvenes Nikkei Latinoamericanos, ¿sí? Esto fue organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Japón, ¿sí? La JCI Brasil-Japón y la Asociación Brasileña de Expecario de Gaimujo, ¿sí? Bueno, hemos estado presentes, ¿sí? Cubriendo esta importante actividad y hoy vamos a presentar fragmentos de los conceptos brindados por Maki Kobayashi, quien es directora general del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón para América Latina y el Caribe, ¿sí? Así que vamos a presentar distintos fragmentos, ¿sí? De su presentación. El primero tiene que ver con tres desafíos internacionales que ella menciona en su presentación. Bien, en años recientes hemos tenido tres grandes problemas. Hemos enfrentado las amenazas climáticas, sobre cambio climático, también la pandemia y al mismo tiempo el tema del Estado de Derecho en el orden internacional. Enfrentamos muchos problemas, desastres naturales y en Latinoamérica hemos enfrentado problemas como inundaciones, deslizamientos, sequías, son eventos que se han suscitado recientemente. También hemos tenido el apoyo en el sentido de recuperarnos frente a esos problemas mediante la cooperación. Además, estamos buscando la misión ser hasta 2050. Ok, ahí escuchamos, sí, estos tres desafíos internacionales. En esta siguiente presentación o fragmento, ella hablaba sobre la relación entre Japón y Latinoamérica. En el tema de la relación con Japón, vemos aquí algunas políticas llevadas a cabo con Latinoamérica, como en 2014, cuando tuvimos la visita del primer ministro a Latinoamérica, considerando los principios guía juntos. Vemos la colaboración de Latinoamérica junto a Japón, lo cual es una relación que existe desde hace mucho tiempo, con varios, muchos Nikkei en actividades locales. Y este es un punto fundamental que tenemos, esos valores compartidos. Vemos que el 17% de las Naciones Unidas se compone de países latinoamericanos y son esos países con los cuales el mundo internacional tiene bastantes iniciativas, las relaciones e ideas. Así que estos son los valores que compartimos. Y es una relación muy importante para nosotros con Latinoamérica. También entendemos la parte económica, inversiones y JICA ha llevado a cabo un gran periodo de cooperación económica y técnica. Y efectivamente es lo que hemos visto en las relaciones entre Japón y Latinoamérica. Bueno, importantes conceptos, sí, con respecto a esta relación entre Japón y Latinoamérica. Y, bueno, en el siguiente fragmento, sí, Maki Kobayashi menciona lo de Kakehashi, sí, entre Latinoamérica y Japón. Así que, bueno, lo compartimos. Tenemos estos lazos y relaciones de cooperación bastante estrechos con la comunidad Nikkei, que en realidad no pueden describirse en palabras. Realmente tenemos grandes lazos de afecto y de espíritu y realmente los consideramos, señoras y señores, como Kakehashi, son los puntos de encuentro entre nuestros países. Y entendemos que esto lo ven como parte de sus corazones y espíritu, y no solamente como una relación nuestra entre japoneses Nikkei, sino como promotores de las relaciones entre sus países y Japón. Yo iba a hacer una metáfora con béisbol, pero en realidad no conozco muy bien el deporte. Pero el hecho es que aún siendo de países latinoamericanos o países que realmente pueden tener otros deportes como el fútbol, vemos un gran número de Nikkeis en el continente latinoamericano que comparten esta herencia y que van a las grandes ligas, por ejemplo, como de Japón. Así que este es un gran patrimonio importante para el desarrollo y construcción de las relaciones entre Japón y Latinoamérica. Y esto lo entendemos de cuatro formas para promover esta cooperación entre Latinoamérica y Japón. Aquí, en el sentido de las agujas del reloj, vemos las relaciones entre personas, es decir, son relaciones humanas de Japón que vienen para acá y especialmente con los Nikkei latinoamericanos y yendo hacia Japón. Queremos cada vez más llevar a cabo este tipo de actividades. Como cuando el primer ministro estuvo en sus países, él mencionó y estuve de acuerdo en que efectivamente existe una relación humana que no se puede describir con palabras. El segundo punto a la derecha sería la diseminación o difusión de información sobre Japón con los festivales de Japón, por ejemplo, que son oportunidades especiales para que las personas puedan sentir un poco de Japón incluso estando en sus países. Hoy estamos en las redes sociales y a través de ellas es posible transmitirle al mundo lo interesante y lo curioso de la cultura japonesa. Y efectivamente creemos que son medios correctos para hacerlos o las personas correctas para hacerlo son influenciadores que pueden mostrar este tipo de acciones. El tercer tema aquí es la colaboración con los negocios en el área de business de Japón. El año pasado tuve la oportunidad de entrar en contacto con algunos, especialmente de los bonencajes y especialmente cuando los japoneses invierten en sus países. Realmente obtenemos información importante, sea de brasileños, de mexicanos o peruanos que se transmiten a través de los Nikkei. Y es así como las empresas logran cautivar a los mercados de esos países, abriendo oportunidades incluso para la mejora de la infraestructura urbana. Los Nikkei mostraron a esas empresas cuáles son los canales, cuáles son las empresas adecuadas. Y el cuarto punto es precisamente la colaboración con otras comunidades Nikkei. Sabemos que hay situaciones en donde varias actividades han sido pausadas debido a la pandemia y precisamente con eso buscamos aportar a la ejecución de esas actividades. Contamos con redes, alianzas entre nosotros para precisamente ayudar a mejorar y llevar a cabo esas acciones. Tuvimos la oportunidad de participar personalmente o mediante nuestros colegas del ministerio o la embajada y los consulados con varias actividades. Por ejemplo, los Kinjenkais y otras actividades o entidades de la comunidad japonesa. Y verificamos que efectivamente existe una comunicación de la comunidad. Y creemos en esa comunicación de la red. Así es. Qué importante lo que comentaba Maki Kobayashi respecto a esta red que se genera entre Latinoamérica y Japón. El famoso Kakehashi que ella menciona también. Bueno, y ya para cerrar, Maki Kobayashi hace una conclusión de lo que ha sido la actividad. Así que la escuchamos. Felicidades por sus presentaciones fantásticas. Son alianzas en los momentos de dificultad y también la solidaridad, la situación de las mujeres que van más allá de las fronteras a pesar de la pandemia. Y también la retomada de las actividades del Festival de Japón. Todas estas actividades, la profundidad de esas actividades me ha impresionado mucho. Estoy muy feliz con la remodelación del pabellón japonés. Yo recuerdo haber estado con el primer ministro Aave en ese pabellón y me sentí muy emocionada. Hay varias iniciativas y actividades que se llevan a cabo que inspiran mucho y sirven de referente a todos nosotros. Para nosotros también servirán para preparar y desarrollar otras políticas y también establecer alianzas con la comunidad japonesa. Como les comenté anteriormente, también tenemos también la intención de apoyar sus actividades a lo máximo que podamos. Y también, también fortalecer esta red que existe entre ustedes y el ministerio. Bueno, importante, importantes conceptos brindados por la directora general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, para América Latina y el Caribe, la señora Maki Kobayashi. No, esto es importante, ¿no? Esta voluntad, esta predisposición de Japón de trabajar juntos a las comunidades latinoamericanas de aquí en el presente hacia el futuro también. Japón hoy. Así es, le doy la bienvenida a Andrea Bolaños. Muy buenas tardes. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Feliz tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Andrea? Bueno, bienvenida a esta decimoquinta temporada de Japón hoy. Estoy agradecido por ser parte de este super equipo de especialistas, columnistas, como ha sido ya en varias temporadas con vos. Bueno, yo agradecida ante todo por la confianza, por abrirme las puertas y porque estamos un año más aquí llevando tanto conocimiento en salud y belleza, esa parte que es necesaria para poder llevar nuestras vidas con mayor bienestar. Así es. Bueno, hoy vamos a dedicar este espacio, sí, para hablar sobre la belleza, la belleza japonesa, ¿eh? Cómo las mujeres japonesas hacen esa magia para estar tan bien y, bueno, lo vamos a hacer de la mano tuya. Claro que sí, bueno, Ricardo. Te tengo cinco tips maravillosos que yo he puesto en práctica, por eso lo hablo desde la experiencia. Por supuesto. Y muchos tips maravillosos que son, no solamente diría para las mujeres japonesas, sino también para que lo pongamos en práctica todos, ¿no? Por supuesto. Porque vamos a decir que a veces de estas prácticas podemos sacar lo mejor, el mejor provecho para traer justamente bienestar y salud a nuestra vida. Perfecto, bueno. Que son cinco tips maravillosos que son muy fáciles de hacer y hoy estoy justamente para recordarlos. Ok. Las japonesas o todo lo que es esta cultura siempre tienden a cuidar mucho su aspecto físico, pero también integrarlo desde lo emocional y desde lo mental, o sea, desde esos tres planos. Para ellos, o vamos a decir, para ellas llevar como una rutina, ¿sí? Algo que sea diario, que sea fácil de hacer, es impensable. Una de ellas es caminar. Ok. Porque todo el trabajo que puedan hacer lo hacen caminando. ¿Por qué? Porque es justamente un ejercicio que beneficia a nuestro cuerpo. La circulación nos ayuda a estar activos, nos ayuda a estar en movimiento. Y es algo muy importante, ¿sí? Darle sentimiento al cuerpo. Caminar, vamos a decir que es una práctica saludable que está para la disposición de todos, siempre y cuando tengamos esa facilidad para llegar a los lugares a donde tenemos que ir. A veces se nos olvida, ¿no? Y por comodidad tenemos a lo mejor el trabajo a tres, cuatro cuadras del lugar donde vivimos, igualito tomamos el carro o vamos en bici. Entonces, bueno, ellos aportan mucho esto del poder caminar y así ejercitar el cuerpo. Perfecto. Uno de las acciones o tips es tomar té y hacer una ceremonia, ¿sí? Para ellos diariamente el tomar té es una ceremonia. ¿Por qué? Porque te invita a conectar con tu esencia, con tu ser, a tomar tranquilidad de ti, tomar la presencia. Entonces, el té verde para ellos, incluso para ellas, es indispensable porque justamente aporta muchos beneficios, es antioxidante, también ayuda para la circulación, mejora los niveles de estrés, ayuda a la parte nutritiva a través de los alimentos, a tener una mejor digestión. Y, bueno, tiene muchas propiedad, entonces, si añadimos no solamente el caminar, sino también hacer de esta práctica del té verde algo diario en donde podemos conectar con nosotros y tomarnos ese tiempo de presencia, podemos no solamente oxigenar el cerebro, sino también nuestro cuerpo, ¿sí? Y hacer un plano más meditativo. Ahí te toco justamente ese tercer tip, que es tomarnos el tiempo para meditar, para trabajar con nosotros, incluso tomar un tiempo de relacionarnos con nosotros. Y relacionarnos con nosotros tiene que ver con esto de disfrutar, de ir y visitar en grupos de amigos, de poder hacer otras actividades en nuestra rutina que tiene que ver con el compartir. No solamente estar con uno mismo, sino también compartir con otros. Otro tip que tomamos muy a consideración tiene que ver con la limpieza. Y la limpieza a través del maquillaje, si hablamos específicamente de las mujeres, muchas de nosotras que nos maquillamos a lo mejor para vernos más lindas o trabajar a pesar de esa parte del rostro, normalmente tienden a maquillarse mucho las japonesas, entonces, bueno, hablan del cuidado de la piel, de tener un cuidado en donde todas las noches podamos hacer de eso como una técnica. Primero lavar la cara con agua, con jabón, luego de eso esfoliar la piel, usar una mascarilla y al finalizar usar un tónico. Algo que ayude a refrescar la piel, ¿por qué? Porque para ellos es importante e indispensable limpiar todas las toxinas y todas las impurezas que haya podido recoger nuestro cuerpo, en este caso nuestro rostro, nuestra piel durante el día, cuando estuvimos en exposición en la calle. Antes de dormir es indispensable una buena limpieza, no solamente facial, sino también corporal. Y eso nos ayuda a tener incluso un mejor sueño. Entonces, recordar esos cinco tips que son indispensables. Caminar, tomar una situación de, hablar en conversaciones y compartir, meditar y sobre todo la limpieza corporal. Vamos a decir que son cinco pasos muy sencillos que podemos poner en práctica diaria y que nos van a ayudar justamente para mejorar no solamente nuestra apariencia física, sino también desde el interior, trayendo bienestar a nuestra vida. Claro, bueno, yo ahí me voy a corregir entonces, en realidad son tips para damas y caballeros también, porque nosotros también los podemos aplicar en nuestra vida diaria. Porque son cinco tips naturales, muy naturales, ¿no? Salvo el maquillaje que tal vez ni Manu, el operador, ni yo utilizamos, pero también, obviamente, hay que sacarse de las impurezas y demás de todo el día, ¿no? Que uno va transitando en el exterior. Así que importantísimo, ¿eh? Estos tips para tener en cuenta son tips fáciles y naturales, ¿eh? No se necesita mucho más que la predisposición de cada uno. Así que buenísimo, André. Obviamente, estos tips y muchos más se pueden encontrar en tus redes. Claro que sí. No solamente desde Caminos de Conocimiento, donde compartimos una parte muy meditativa para trabajar desde el interior. También trabajamos con la salud y la belleza con D-Stip. Así que ahí también van a encontrar muchísimos más consejos sobre la salud, sobre la moda y la belleza, enfocados también a esta área que es la salud japonesa. Perfecto. Bueno, André, ahora nos vamos a ir a la tanda, pero antes, sí, antes de cerrar este segmento, y teniendo en cuenta que empezamos una nueva temporada, un nuevo año, el 2022, sé que vos también manejás el tema de la belleza interna, ¿no? ¿Con qué expectativas empezamos este año? ¿Qué le dirías a aquellos que, bueno, recién empiezan con sus proyectos, sus ideas, ¿no? En el aspecto espiritual. Sobre todo, a confiar, a tener fe de que todo lo pueden lograr, de que siempre y cuando pongamos la energía y pongamos acción en lo que queremos conseguir, lo vamos a lograr. Hacer y accionar es importante, es indispensable. Tener discernimiento sobre las cosas que queremos y en base a qué las queremos. Si trae bienestar para nosotros, también debe traer bienestar para nuestra comunidad. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Lo que yo hago realmente trae algo productivo para mí y para los demás, y ahí realmente vamos a encontrar muchas respuestas a lo que queremos lograr en este nuevo año. Y seguimos compartiendo este programa especial de verano con lo mejor de Japón Hoy 2022. A todos les decimos que pueden continuar informándose a través de la web, Facebook, Instagram y Twitter. Como así también pueden comunicarse por mail a japonhoy.info.gmail.com. Y ahora sí, vamos a continuar reviviendo algunos de los momentos que hemos compartido durante la temporada 2022. Esperamos que les guste y que disfruten de este Japón Hoy especial que hemos preparado para todos ustedes. Japón Hoy. Así está con nosotros nuestra amiga Alejandra Cano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Cómo te digo, señorita embajadora? Ah, Ale, Ale, Ale. Solo Ale. Pero bueno, qué bien, eh. Bueno, ya lo hemos hecho, pero felicitaciones por este nombramiento que viene del gobierno japonés, ¿sí? Así que bueno, nada, igual siempre sigue siendo la Ale de siempre, para todos nosotros, más allá de los títulos. Pero bueno, seguramente habrá sido una gran alegría, ¿no? Este reconocimiento, que seguramente vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, muchos que no te conocen querrán saber quién es Alejandra Cano, ¿sí? ¿Y cómo se inició en esto de la gastronomía? Bueno, yo siempre pienso que tuve tres etapas en mi vida. Cuando era pequeña, tenía como 11, 12 años, mi mamá me obligaba a trabajar en el restaurante, como le pasa a todos los gastronómicos, ¿no? Siempre somos como medio esclavitos los hijos. Esa fue la primera etapa, no en la cocina, pero sí en lo que es el servicio. Y creo que de alguna manera vos lo mamás, pues no te queda otra. Lo que hace tu familia, lo mamás, y más si viene de generación tras generación. La segunda etapa fue cuando mi hermano se fue a España, que eso fue en el año 2003. Ahí me hice cargo de la barra de sushi, me hizo como una clase súper intensiva antes de irse. Y esa etapa fue como una especie de ayuda a mi familia, en la que yo todavía no pretendía dedicarme a esto. Yo estudiaba cine, así que era como algo secundario, hasta que se resolviera el asunto familiar. Pero ese asunto familiar nunca se resolvió, y hubo un momento en mi vida en que tuve que decidir si hacer lo que yo había elegido, que era estudiar cine, o dedicarme al emprendimiento familiar. Primero dije, bueno, el cine lo puedo estudiar en otro momento, ayudar a mi familia es hoy o nunca. Y decidí quedarme y dejé la carrera. Y la verdad que un tiempo siempre te pasa, cuando vos elegís algo que no fue tu vocación, tenés como una especie de duda, y como un recelo de decir, esto es realmente lo que yo quiero para mí. Supongo que tuvo que ver mucho el nacimiento de mi hijo, yo siempre digo, cuando uno tiene un cambio importante en la vida, se plantea un montón de cuestiones que nunca se había replanteado. Y en ese momento me dije, a ver, estás laburando, esto es un montón. Lo haces porque nadie te obligó, lo elegiste vos. Entonces si lo elegiste vos, entonces hacelo de verdad. Y ahí fue cuando hubo un clic y dije, no, bueno, yo me voy a dedicar a esto, esto es lo que yo quiero. Me encanta, aparte lo disfrutaba, de verdad, era como divertido. Y bueno, entonces siempre digo, hay tres etapas. La final es la que me decidí. Recordemos más que nada el inicio, ¿no? Obviamente estamos hablando de uno de los restaurantes más importantes y tradicionales japoneses. Restaurantes japoneses y reconocido como es Ichizo, ¿no? Digamos que a partir de ahí surge todo, ¿no? Sí. Y ya no es Ichizo, o el restaurante Ichizo es muy importante, pero ahora Alejandra Cano es Alejandra Cano, o sea, tiene nombre y apellido, ¿no? Dentro de lo que es la gastronomía. Sí, yo creo que a los gastronómicos nos cuesta mucho salir afuera. Estamos como muy metidos en la cocina. Y lo que tiene en particular mi historia familiar para mí es que maravillosamente siempre fue liderado por mujeres, algo que nunca se da en general. Y ya es, o sea, mi tata y la abuela empezó, después siguió mi abuela, siguió mi mamá, ahora estoy yo. Y creo que eso le da una fortaleza en cuanto a lo que es el restaurante en sí, más allá de la comida y demás. Me parece que eso es lo que a mí más me llega en particular. Y poder seguir ese linaje para mí es súper, súper importante. Y sí, es verdad que hoy tal vez Alejandra Cano tiene un nombre que está independientemente Ichizo, todo, pero bueno, para mí sigue siendo como mi cuna, ¿no? Claro. Así que no importa lo que pase después, o sea, el corazón siempre está ahí. Pero bueno, para nosotros que ya conocemos de mucho tiempo la comunidad japonesa y quienes se integran, ¿no? Realmente Ichizo marcó una historia, un legado para todos los que vinieron después, ¿no? Todos los restaurantes que vinieron después, ¿no? Fueron unos pocos que iniciaron el camino a la gastronomía japonesa y uno de ellos fue Ichizo. Obviamente ahora es mucho más fácil, todo se ha globalizado, ¿no? La comida japonesa, la cultura japonesa ha crecido un montón, no solamente aquí, sino en Latinoamérica. Y bueno, ha sido como que vos estuviste en ese cambio, ¿no? En ese acompañamiento y has crecido a la par de todo esto. Y sí, nosotros vivimos los cambios en general, bueno, mi familia sobre todo, pero yo también recuerdo de chiquita, en los 80, era totalmente diferente la clientela, ¿no? La estética, el tipo de comida que se servía. Hoy está mucho más abierto y eso está buenísimo. Hay muchísimos emprendimientos de todo tipo que muestran diferentes tipos de comida, más allá de que está muy de moda lo fusionado todavía. Igual es como que ya es parte de nuestra cultura y eso es súper importante. Y haber vivido todo ese proceso, que uno lo ve hoy en retrospectiva, se da cuenta, ¿no? De cómo cambiaron las cosas y lo bueno que es cuando las cosas cambian. De hecho, yo digo que me hayan nombrado a mi mujer, que me dedico a un trabajo que está dedicado a los hombres, pienso, bueno, hay un cambio verdadero. Sí, esto del cambio, ¿no? Qué importante que es el cambio, ¿no? Cambio positivo, ¿no? Para crecer. Total, siempre se relacionó esta gastronomía con los sushi man, sushi man, hombres. Sí, sí. Y ahora hablar de sushi woman, ¿no? Es un gran cambio para la sociedad, ¿no? Sí, sí. No solo, te digo, no solo en Japón, digo, acá en Argentina también, en el resto del mundo hay muy poquitas, no somos muchas. Y de a poco creo que es esto, ¿no? Ir viendo las posibilidades. Yo siempre pienso que nunca es porque alguien no puede hacer algo, siempre es porque no hay oportunidades para que esa persona lo pueda hacer. Hoy hay un espacio, me parece importante, todas las que podemos lo estamos aprovechando y aparte también, viste, alentar a las personas que, ¿no? A las chicas que nos animan, no, no sé, no, dale, hacelo, porque está bueno y porque mientras más seamos es como, es más fácil de difundirlo. Sí, recordemos que en el 2016 otro de los reconocidos fue Cheptaque Girono, ¿no? Sí. Con esta nueva función de embajadores y en el 2017 Iwokomiyama, ¿no? Dos referentes de la gastronomía japonesa. Sí, sí. Pero hombres, ¿no? Sí. En el caso tuyo, vos estás abriendo como un camino para alentar también a las mujeres, a que, bueno, este es un camino para todos, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo tomaste esto de que el gobierno japonés te reconozca con este cargo? Mira, la verdad fue sorpresa, total, viste, me dice, ¿te pusiste contenta? No, lo primero que me pasó fue, dije, ¿qué? Viste, como la clásica, no, te la puedo creer, bueno. Porque también esto genera mucha responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, honestamente, lo primero que dije, ¿yo podré cumplir con todo esto de compromiso? Digo, tengo a mi hijo, al emprendimiento gastrojapo, digo, uh, dije. Pero bueno, después entendí también, hablando con colegas mujeres, ¿no? Que este mundo gastronómico siempre fue muy de los hombres. La importancia que uno tiene cuando tiene voz. ¿No? Cuando tiene la posibilidad de poder decir algo y representar a un grupo minoritario. Eso por un lado. Y también por otro lado pensaba, ¿no? Que loco, ¿no? Que Japón, que siempre se caracterizó porque la gastronomía era aún más masculina todavía. Que decidían nombrar. Porque una cosa es que la embajada postula en la cama de San postuló, no un amor. Pero de ahí es que el gobierno diga, bueno, sí, vamos a seleccionar a esta mujer. No es un paso muy importante. Y la verdad que sí, yo... Lo primero que pensé fue, qué sorpresa. Lo segundo que pensé fue, no es algo para mí. No es como un mérito propio decir, bueno, Alejandra, acá, no. Sino que me puse a pensar en mi tatrabuela, en mi abuela, en mi vieja, en todas las mujeres, sobre todo en la colectividad, que han hecho un trabajo invisible durante todos estos años. Difundiendo la cultura, difundiendo la gastronomía, digo, las que cocinaban en los vallás, ¿quiénes eran? Sí, sí. Las madres, las abuelas, digo, gracias a ellas se empezó a conocer la comida y la cultura en general. Y dije, es importante, me dijo él mismo, es importante. Sí, sí, sí. Porque muestra un trabajo invisible durante mucho, mucho tiempo. Por eso. Vos que sos joven, ¿no? De hecho, bueno, lo que vos decís, tal vez sea un reconocimiento también para todo lo anterior a vos. Pero también es un punto de partida a lo que se viene, ¿no? A lo que se viene, total, total. Porque es como una tarea a desarrollar de aquí en adelante también, con ese compromiso. Sí. Y para que muchos más se animen, ¿no? A estar en este ambiente de la gastronomía, ¿no? Sí, sí, totalmente. De que sacrificio, el esfuerzo vale la pena, ¿no? Y bueno, no sé vos con qué expectativas ves tu futuro, como chef, gastronómica. Mira, yo siempre, viste, digo que la vida te va llevando a lugares donde nunca te imaginaste. Así que mi futuro todavía no te puedo decir cómo será, pero sí siento como una necesidad de seguir difundiendo. De seguir difundiendo, de seguir apoyando y de seguir como, no sé, de alguna manera este nombramiento para mí fue como un granito de arena que va a generar un cambio para más adelante. Que tal vez hoy yo no lo puedo ver, ¿no? Porque yo hoy estoy acá, pero tal vez dentro de 10, 15 años digo, vos mirá, ese granito de arena logró esto. Entonces, en general, lo que pienso es eso, ¿no? En las acciones que tal vez uno no le da importancia, la importancia que después tienen en el futuro. Y pienso, proyecto más en ese sentido, en decir, bueno, ojalá que esto que estoy tratando de hacer hoy tenga un cambio verdadero para más adelante. Así como otras mujeres hicieron algo para que yo esté acá, ¿no? Yo hacer algo para que otras mujeres estén en otro lugar y esas otras mujeres hacer otro cambio para que otras después más adelante también. Y siempre digo, el momento en el que realmente va a haber un cambio verdadero es cuando nadie ni siquiera se cuestione, ¿no? ¿Por qué mujer? ¿Por qué hombre? Digo, todos estamos con las mismas oportunidades. Ese es el verdadero momento del cambio. Que en algún momento va a llegar. Están buenos estos reconocimientos cuando la persona que lo recibe, como es en tu caso, ¿no? Entiende que es un incentivo más, ¿no? Para seguir dándole más fuerte, más sacrificio, más esfuerzo. Y también para acompañar, ¿no? Esto de promocionar, difundir lo que son los valores de la cultura japonesa, ¿no? Sí, sí. Bueno, en tu caso trae la gastronomía, ¿no? Está buenísimo. No quiero, sí, ya que estamos hablando de gastronomía, yo sé que vos también sos presidente de GastroJapo. Y a partir de ahí creo que hay un vínculo para desarrollar este trabajo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Yo creo que de hecho el nombramiento vino mucho por GastroJapo, por esta cuestión nuestra de querer difundir la cultura a través de la comida. Y sí, este año me tocó ser presidente después de la partida de Sergio. Es un año de gestión que yo voy a suplantarlo a Sergio el año que le quedaba. Y bueno, vamos a tratar de, ¿no? De llegarle un poquito a los talones de la manera que uno pueda. Bueno, ahí hay todo un equipo igual, ¿no? Sí, sí, sí. El gastrojapo más o menos. Nosotros somos, sí, camaradería, compañerismo, trabajo en equipo, eso es fundamental. Así que este año tenemos muchos... Desafíos. Sí, muchos desafíos nuevos y distintos. Hay uno solamente que me gustaría contarte en particular. Bueno, no sé si lo tenés que conocer al señor llamado. Él tiene ahora el Nick Kais Senior Club, es un club que él quiere destinar para la gente a la tercera de la colectividad. Y es como que no está muy seguro cómo difundir este espacio, porque la gente no entiende a veces de qué se trata y para qué sirve. Entonces, se nos ocurrió a nosotros hacer unas cenas benéficas para los abuelos de la colectividad que están, como siempre, un poquito muy solos. Y bueno, vamos a estar haciendo el almuerzo por mes, totalmente gratuito. A los abuelos que quieran anotarse y que quieran venir a comer, los vamos a agasajar de la manera que nosotros sabemos hacer con comida. Y como esto es un de boca en boca, me pareció que tal vez este espacio está bueno para contarlo, para que los nietos, que tal vez tienen más tecnología, se pongan en contacto con GastroJapo para que nos pregunten y los podamos invitar y los podamos agasajar a todos. Sí, a mí me ahorraste esta mención porque yo estoy convocado para el lunes para estar ahí, para dar una mano, ayudar. Ay, vas a mí porque voy a estar cocinando yo. Nosotros vamos a estar como, no sé, mozos o, ¿no? Ah, buenísimo. Atención ahí, pero realmente es un gran gesto, sí, de GastroJapo también participar y apoyar, sí, a los adultos mayores que tanto han sufrido, ¿no? Sí, sí. En estos dos años de pandemia, así que es un regalo al corazón. Sí, sí, hubo mucha soledad. Sí, es un regalo al corazón. Bueno, Ale, nos estamos quedando con poco tiempo, pero sí, no quiero dejar pasar, hoy te hago trabajar para que como embajadora de la gastronomía nos digas qué has traído aquí con nosotros. Bueno, en esa bandeja que tenés ahí hay nigri sushi, lo que ven rosado no es salmón, es trucha, estamos con una campaña de querer fomentar los productos nacionales, así que hay trucha y no salmón, lo que tiene arriba rojito es un meboshi, adentro tiene hoja de shiso, que es lo que dicen albahaca japonesa, y el pescado es lenguado. Buenísimo. Y la tercera pieza que ven ahí es palometa y tiene jengibre con cebolla verdeo, ¿no? Agarradito con el alga para que no se nos caiga todo. Bueno, y lo otro, a ver, si no, me acercan la bandeja, ¿sí? Dale, y después está. Lo hacemos rapidito porque ya nos tenemos que ir a la tanda, ¿eh? Nos están apurando. Y después está la otra bandeja donde traje, bueno, para la opción vegetariana, porque hay muchos hoy y es muy importante, ¿no? Incluirlos a todos. Hay arrollados vegetarianos, estilo futomaki, después hay los amarillitos chiquititos, son hosamaki de takuan, que es un picle japonés, y los marroncitos son de natto, que es el poroto de soja fermentada. Bueno, realmente espectacular, ¿eh? Una delicia, hermosa presentación también. Muchas gracias. Felicitaciones y, bueno, te hicimos trabajar un poquito con la embajadora de la gastronomía. Está bien. Pero gracias por traer esto, aquí la producción seguramente los va a disfrutar también. Muy bien. Bueno, recordemos dónde te encuentra la gente, en tus redes. Sí, yo estoy en Instagram como Alelic Lolu, con K, Alelic Lolu, no sé por qué quedó así, ni me acuerdo. Y después resto, Ichizo. Somos muy malos con las redes, ya te lo digo, nos cuesta un montón, y te juro que acá aposto tal vez una vez por mes. Ok, el local del emprendimiento está ahí en Venezuela, en la calle Venezuela. Venezuela 2145, sí, sí. En donde antes teníamos enfrente a la vieja casa. Claro, era re fácil, cruzaba la calle y si me faltaba algo, ahora me tengo que ir unas cuadras más. Bueno, Ale, te invitamos a que te quedes porque ahora el equipo te va a hacer preguntas. Bueno, dale. Así que nos acomodamos y nos vamos a ir a la tanda con otro, como dijimos, otro de los embajadores de la gastronomía japonesa, nuestro amigo Takehiro Ono, y bueno, nos presenta un fragmento de Ono Kitchen. Esto es de verdad, 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 riquísima maíz. Toda América Latina, hasta mucha gente que vive cerca de costa. Dale, anímense, ustedes tienen pescado fresquísimo y hacerle este plato. Es riquísima, riquísima. Bueno, muchas gracias, pescadería Santa Bárbara. Hoy tenemos besugo fresquísimo. Medetai, medetai, medetai. Tai es de significa besugo. Entonces medetai, medetai es como de usando palabra de tai, es como felicidad, felicidad. Hoy vamos a hacer un pescado, es muy interesante técnica, eh. Pescado, cuando compramos, limpiamos, parte de carne del pescado, sí, sí, comamos, obviamente. Pero parte de hueso, ah, ¿cómo cocinamos? Y voy a dar para técnica para ustedes, para que coman parte del hueso del pescado. También tiene mucho calcio para huesos. Es muy importante. ¡Ohayou gozaimasu! ¡Kyo ni hon kite kudasai! ¿Entendiste? Un programa diferente. Japón hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Escucha Japón hoy. Japón hoy. Japón hoy. Miércoles, de 17 a 18 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa donde vos estás, nosotros te vamos a acompañar. En Argentina o en Japón, sin música sería un bajón. Y sí, 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 estamos en el Zoom de Japón hoy. Ya está aquí todo nuestro equipo virtual. Sí, en principio voy a saludar a quien está en su casa pobre hoy. Sigue recuperándose de la gripe. Nuestra productora Mar Cortés. Nuestra productora Mar Cortés. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estés bien, que a poquita te cures. Gracias por estar. También está aquí con nosotros nuestra... Nuestros asistentes. Algunos asistentes. Bueno, nuestra productora. Vamos a empezar con nuestra productora. Aguadi Domínguez. Muy buenas tardes. Konnichiwa. Y también está nuestra asistente de producción. Allí, sí, Airi Goto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, konnichiwa. Me descolocaron, están juntas ahí. Pero bueno, todo bien. Aquí en el estudio está con nosotros nuestro periodista deportivo y asistente de producción, Germán Takaichi. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, y obviamente aquí está con nosotros desde el inicio del programa Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa. Bueno, aprovechamos para mandarle saludos también a nuestra productora, Carito Nakamura, que está ahí con nuestro operador, Manu. Y obviamente también, sí, saludar a... ¿Quién falta acá? ¿Falta alguien? No, están todos. Bueno, ok. Bueno, vamos a saludar a Ale Cano nuevamente, que está con nosotros. Ale. Hola. ¿Qué tal? Bueno, hoy vas a contestar otras preguntas del equipo, ¿sí? Así que ya empiezo con Wadi, ¿sí? Sí. Hola Ale, yo quería saber, ¿cuál es tu sushi favorito? A mí el que más me gusta es el nigiri. Es como mi favorito. A mí también, me encanta. Sí, sí. La textura... Vamos con eso, con el nigiri. Perfecta entre el pescado y el arroz. Perfecto. Bueno, Mar. Sí, buenas tardes, Ale. Mi pregunta era, ¿qué pieza de sushi crees que es la más difícil de realizar y por qué? Bueno, la más difícil para mí es la que parece más simple, que es el hosomaki, que es el arrollado finito, que lleva arroz y solo un ingrediente por dentro. Y te voy a decir por qué es la más difícil, porque mientras más simple, más se notan los defectos. Ajá. Cuando uno tiene muchos productos, no, todo se puede disimular, pero ahí no puedes disimular. Digo, si el ingrediente no está centrado, se nota, si es muy poco, se nota, ¿no? Un secreto, ¿eh? Es muy difícil. Sí, sí, sí. Sí, es difícil. Bueno, gracias, Ale. Gracias, Mar. Bueno, ¿y Airi? Ale, yo te quiero preguntar, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a alguien que todavía no se animó a probar la gastronomía japonesa? Creo que en todos, primero tiene que probar y adaptar el sabor a su paladar. Tiene que conocer lo verdadero para después poder transformarlo en lo que quiera, ¿no? La creatividad siempre viene de cualquier lugar, pero como en el arte, ¿no? Primero hay que saber la técnica, primero hay que aprender la técnica y que después deforme como quiera. Ajá, buenísimo. Bueno, gracias, Airi. Bueno, ¿y Air? Buenas tardes. Más o menos estaban hablando de esto. Lo que quería preguntar era acerca de los chefs de sushi. ¿Sentís que cada vez aparecen más chefs femeninas o hay mucha predominancia masculina todavía? No, todavía hay mucha predominancia masculina. No solo en las japonesas. O sea, digo, en general, hay mucha. Pero sí están apareciendo mujeres que están marcando un camino en el mundo gastronómico, por lo menos. Y creo que cada vez se van a ir sumando más, ¿no? Así que es un camino... Bueno, importantísimo. Sí, sí. Bueno, gracias, Air. Y, bueno, aquí nuestra amiga Airi. En tu local, ¿qué pieza de sushi es la que piden más, la más popular? Mirá, la que más piden es una pieza que se hago yo que se llama Gunkan Maki, que es un bollito de arroz envuelto en alga nori y arriba lleva calamar crudo con una yema de huevo de corniz. Y esas, como no las hace nadie, las hago acá en el local, entonces todos los que vienen siempre me preguntan, ¿tenés esa pieza? Opa. Y a veces no tengo buen huevo de corniz y no se la puedo hacer, ¿viste? Como, no, perdón, hoy no puedo. Bueno, vamos a ir a probar el chizó, ¿eh? Pero es muy rica, el huevo crudo le da una sensación de cremosidad a la pieza que es increíble. Bueno, buenísimo, un fuerte aplauso para Ale, contestó todas las preguntas y nos enseñó un montón, ¿eh? Muchas gracias. En menos de unos minutos. Gracias, Ale. Y llegamos al final de este viaje al otro lado del mundo con lo mejor del 2022. Agradecemos a Jocamax y a Máximo Jocama, a quien felicitamos por el excelente trabajo de edición con los mejores momentos del 2022. Por supuesto, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos como siempre y nos reencontramos la semana que viene reviviendo lo mejor de Japón hoy 2022 aquí en Radio Olet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!